¿Qué le vas a hacer, Rocco, a Osvaldito? Bueno, vamos a trabajar con Osvaldo algo que hoy estamos haciendo muchísimo en el salón, en Rocodonna, que es disimular las canas, taparlas, pero no con un color permanente, sino con un color que se va yendo con los lavados, que se llama camouflage. Esto lo que hace es que el cabello no se vea totalmente blanco, se va a oscurecer un poquito, pero una onda muy natural, va a pasar como si verdaderamente retrocediéramos el tiempo a 5 o 6 años atrás, cuando recién estaban empezando a salir los cabellos blancos. O sea, más como lo que le llaman salt and pepper, sal y pimienta, ¿no? Exactamente. Sí, más sal que pimienta. Bueno, Osvaldito, ahora está más sal que pimienta, pero ¡salado! Le van a añadir un poco de pimienta. Así es, ese es el efecto. Y bueno, le va a quedar súper, súper bien, porque como yo siempre digo, el cabello blanco, o sea, hay hombres que le queda súper bien también, pero agrega años, te mete un poquito más de edad, y Osvaldo es un hombre muy joven y que con ese cabello más oscuro... Muchas gracias, Rocco. Es jovencito. Sí, es jovencito. Sí, es jovencito. ¿Cómo? ¿Cuatro, cinco, seis? Osvaldo, el video lo pueden ver en línea en la 107.5 Amor, la página de Facebook. Osvaldo, arriba. Ahí, Julico, vamos a subir el video allá. ¿Qué es eso, muñecón? Está coronado un camarón. ¡No te rías, no te rías! Oye, está muy chiste. Ahora, salta esto. Vas a subir esto, y al mismo tiempo sube esto. Esto y esto se van a tratar de tocar en el medio. ¿Ok? Dale, sube. Más difícil. Sube, sube, sube. No, pero toca. Ahí, eso. No, pero dale, de verdad. No, pero hace dos minutos. ¡Es un churro! La barriga no puede hacer. Dale, dale. Buenas, ya me vi. No, 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 no. Cuatro, a lo menos. Seis. En el sur. El pilete de pescado con pesca. camarones de plancha, camarones de dorado, de mantequilla, carajo vamos, vamos, vamos con los verditos no solamente... no, tenemos que poner las manos ahí arriba ¿qué te pongo aquí? oye, cuidado hay un especial, aprovecha sus palabras maestro, ¿qué usted cree esto? que por eso está subiendo el precio del chapapoto en el mercado después me va a tañir el pecho, ¿no? hasta la cara quedaste rojo de tanto ejercicio con José lo cual hay que hacer señores qué gustadores son coño bolito, tú edita eso, si no vamos a... estaba arriba en primer plano no, y tiene una mano suave sí, no, yo lo veo... una mano suave usted está poniendo los ojos en blanco ¿qué es lo que estás haciendo rojo en este momento? bueno, te está dando brochitas sí, te está dando brochitas lo que está haciendo Rocco te da un masajito y todo no, 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 tiene unos dedos está muy bien para el jovencito a ver... a ver, como es Rocco le digo, muñeca estás divina aunque sea feo oye, Osvaldito estás muy muy bien sí, estoy estás quedando muy bien la verdad que... bueno, ahora sacó la vaselina Borito va a subir el video a la página mira, ahí sacó la vaselina Rocco esa vaselina para qué cosa es? es un toque de punto cinco amor en Facebook no, eso es un toque final que te da Rocco ahí un toque especial a mí lo que me encanta es que Rocco tiene esas manos tan grandes sí entonces uno se siente protegido y uno a Osvaldo lo tiene ahogado y eso que tiene que dar el noticiero ahora no, 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 no mira que el endo moja y todo no, no, no sí, vamos vamos a hacer el noticiero bueno, me estás empezando a gustar sí mira, pues, lo que te están haciendo oye, oye, tú nunca has tenido un cubano en tu vida se quedó así pausada oye, se quedó se quedó pensando como se quedó ella como se ha quedado no, yo estoy aquí revisando la lista mal lo que sé oye, ya dice pues que he tenido mucho está poniendo leches a cada uno bueno, vamos a informar vamos